va a ser el contenedor el mundo en el cual vamos a va a contener el líquido que se va a generar, para esto vamos a aprovecharnos del lo que es en el modo objeto, vamos a entrar a physics que es para agregar básicamente características especiales que va a tener nuestro objeto entonces en este caso, physics luego nos vamos a fluido y aquí lo que vamos a hacer nosotros, es asignar el tipo de fluido que vamos a hacer en este caso, nosotros lo que vamos a hacer, este va a ser el dominio existen otros tipos de fluido, lo que es el tipo control, lo que es el tipo partículas para manejar específicamente bueno, lo siguiente que nosotros vamos a ver acá básicamente van a ser varias características que se activan con el dominio, lo que es el botón de bake, que vamos a explicarlo en un momento, lo que es la resolución que va a tener para realizar el modelado lo que se va a ver en el render y lo que vamos a tener en el report display entonces básicamente tenemos también el tiempo el tiempo en el cual se va a iniciar la simulación para que pueda ser aquí en el timeline el end que es el momento final ojo que estos dos factores de tiempo los expresamos en segundos el speed la velocidad que vamos a tener offset ahora vamos a colocarnos ahí está 1 y 5 para eliminar la perspectiva entonces básicamente agregamos un mesh que va a estar ligado a este objeto en este caso vamos a definir nosotros nuestra esfera de la cual va a surgir el líquido vamos aquí en fluido y vamos a ponerle en tipo lo que es un outflow inflow que vendría a ser la salida nosotros aquí decimos inicialización es esta tenemos estas coordenadas la velocidad que va a tener de entrada vamos a dejarlo de forma predeterminada para ver como funciona entonces regresamos nuevamente a nuestro dominio nuestro contenedor y vamos a explicar y tenemos este botón que dice bake bake es cocinar entonces básicamente esto es el bake fluid simulation el horneado con horneado nosotros nos referimos acá a que va a ser la simulación del objeto dominio vamos a hacer que se prepare nuestro equipo y que en base a a comparar esta información de tiempo que ya definimos con el número de frames va a extender la simulación vamos a reducir el tiempo de la simulación nosotros generalmente vamos a definir que son 25 cuadros por segundo 25 fps frames per second entonces nosotros vamos a tratar de que nuestra simulación dure 5 segundos entonces básicamente lo que vamos a hacer es calcular cuántos frames vamos a utilizar sabemos que 250 sería para 10 segundos y aquí se vería en cámara lenta 4 segundos 250 sería una proporción un poco extraña entonces haciendo cálculos diríamos que tendríamos 125 frames los que vamos a definir entonces vamos a realizar vamos a reducir la resolución a 30 frames vamos a subir un poco a 40 y vamos a realizar vamos a cambiar un poco los requisitos aquí en la computadora para que tenga un alto rendimiento y pueda renderizar de una forma más rápida vamos a realizar el bake entonces ya básicamente tenemos realizado nuestro bake se está calculando aquí en la parte superior vemos una barra que va progresando para que podamos calcular esto este es un proceso que dependiendo de las características del equipo en el que se realice va a tener cierta duración presionar y vemos como como se realiza la caída del líquido en la parte inferior de nuestra esfera entonces vamos a detener la animación y vamos a regresar a un modo que caiga en un tazón para que caiga en ese tazón básicamente lo que vamos vamos a hacer nuevamente vamos a venir y vamos a agregar estando seleccionado nuestro cubo vamos a presionar shift a vamos a agregar un mesh en este caso va a ser nuevamente una esfera esta esfera la vamos a modificar un poco para que parezca una especie de tazón entonces vamos a entrar a lo que es el modo de edición y vamos a seleccionar la mitad pasimos lo que necesitamos en base de volumen parcial así entonces ahora lo que vamos a realizar nuevamente es el poco es un al a vemos que en este momento sigue de largo porque es que el agua en este momento está siguiendo de largo porque no se ha agregado esta propiedad al bake entonces no la está calculando entonces nuevamente vamos a regresar a lo que es el dominio vamos a darle bake nuevamente está realizando lo que es el cálculo del fluido entonces tal y como podemos ver ya se está conteniendo dentro de esta zona ahora el detalle que tenemos que por el tiempo que está modelando bueno por último lo que debemos hacer es a nuestro líquido vamos a asignarle ciertas características un material en este caso vamos a crear uno nuevo le vamos a poner agua en este caso el agua vamos a manejar ciertos datos específicos acá lo que es el diffuse color en color blanco y vamos a concentrarnos específicamente en lo que hemos acabado primero lo que es la transparencia la transparencia lo que vamos a hacer es dejarlo en ray trace lo que vamos a hacer aquí es colocarle un alfa de 0.1 a continuación colocamos un fresnel de 1.30 y el IOR que vendría a ser un índice de reflectividad vamos a colocarlo en 1.33 que es el índice de reflectividad del agua vamos a activar también la función de mirror y al mirror le vamos a colocar una reflectividad de un 0.7 esto le va a dar las propiedades que va a hacer que parezca más agua entonces vamos a dejarlo acá y por último vamos a colocarlo en el tazón y vamos a hacer que el tazón tenga un color vamos a poner aquí tazón vamos a hacer que el tazón sea un color rojo rojo naranjado ahí estamos un color rojo